Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información deportiva. Por la fecha 5 de los cuadrangulares sin finales de la Liga B Play 2021, Deportivo Cali se enfrentará a Junior. El conjunto local viene de ganar 3 a 1 al Atlético Nacional y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los 3 puntos después de haber empatado en la fecha pasada 2 a 2 con Pereira. Este compromiso está programado para el día sábado 11 de diciembre a las 5 y 45 de la tarde hora de Colombia. Gremio descendió y jugará la segunda de Brasil. El histórico equipo gaucho derrotó 4-3 al Galo en la última jornada del Brasileirao, pero los números no le alcanzaron para mantenerse en la primera división de Brasil. Este sería el tercer descenso de Gremio después de sus tropiezos en 1991 y 2004. Sandro Rengifo podría convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima. De acuerdo con la información de José Valera, periodista de Líbero, Alianza Lima en las próximas horas podría contratar al aviloso extremo de 26 años y que solo faltaría la aprobación del técnico Carlos Bustos. Wilson Morelo regresaría a Independiente Santa Fe. La noticia la dio el periodista Teo González en su cuenta de Twitter, asegurando que el cordobés firmará por dos años con Santa Fe. Morelo había comunicado en varias oportunidades que quería regresar a León para volver a ser campeón. El delantero de 34 años salió del equipo capitalino en el año 2018. Con el Expreso Rojo obtuvo tres títulos, entre ellos la Copa Sudamericana en el 2015. Y por último y no menos importante, Francisco Mesa se va de Tigres y suena como posibles refuerzos de Junior de Barranquilla. Bueno, si te gustó este video, apóyame con un like, comenta y suscríbete activando la campanita, que es totalmente gratis. Yo me despido, hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!